Un eje fundamental que propone la muestra es invitar a la reflexión sobre temas sobre la institucionalidad, la democracia, la ciudadanía. Y justamente cuando en esta sala, los inicios de la violencia, esta imagen es la primera imagen. Y cuando uno ve esta imagen o cuando uno asocia los inicios de la violencia, uno recuerda Chuschi, el 17 de mayo de 1980. Y donde lo que nos interesaba era destacar esta situación de la mujer votando en relación a los ejes que mencionaba Ponciano de democracia, ciudadanía y educación. Y por eso esta conexión entre el espacio de los orígenes de la violencia con el espacio que hemos dedicado al tema de la relación entre la violencia y la educación. Y esto lo relacionamos todo el tiempo, digamos, esta relación entre la violencia y el sistema educativo con lo que iba ocurriendo en el país. Entonces a este lado tenemos la entrada a un espacio que hemos denominado Un Pueblo, Muchos Pueblos. Y acá lo que quisimos era ampliar esta imagen que es parte de una carta que envía la comunidad Uchurajay a las autoridades expresando su deseo de luchar contra Sendero Luminoso y de recibir ayuda en esa lucha. En tanto es una historia compleja y amplia, no podemos decir todo. Entonces la decisión era contar desde experiencias concretas, en este caso desde tres comunidades locales, dos comunidades andinas y una amazónica, Xáninka. Acá vamos terminando el pasillo que corresponde al tema de la relación entre la educación y el periodo de violencia. Y acá lo que tenemos es una fotografía de Ernesto Jiménez sobre una clase que está siendo dictada en este contexto de pintas lleno de las expresiones no vivas ahí de Sendero Luminoso en San Marcos. Y lo que hicimos fue recoger testimonios actuales de personas relacionadas a la foto. Entonces tenemos por un lado el recuerdo del fotógrafo que en ese momento tomó la foto, Ernesto Jiménez. Comentarios de Fernando Valdivia que es uno de los alumnos de esta fotografía. Y César Lévano quien era acá a las espaldas en esa época el periodista que estaba dictando la clase. Y eso lo tenemos como marco para unos comentarios en el presente de dos profesores que desde situaciones muy distintas trabajan este tema con sus alumnos en la actualidad. Entonces hay una profesora de un colegio privado y un profesor de un colegio del Estado. Y ambos cuentan sus estrategias para hablar de esos temas con sus alumnos y lo que ellos creen que esto aporta justamente para la formación de ellos. En esta sala hemos elegido 18 casos de personas con vivencias muy distintas, de procedencias muy variadas. Hay un entrevistado de Huancayo, hay alguien de Iquitos, hay alguien de Lima, de Acucho, extranjeros que vivieron aquí en la época. Entonces son casos muy distintos pero donde también hay este denominador común de que no solamente hablamos de lo que les pasó a estas personas o a sus familiares. sino como eso se integra o forma parte de toda una historia de vida que es compleja. Y hay un antes y hay un después. Queremos un encuentro de uno a uno. Hemos intentado reproducir dimensiones naturales. Tener el cuerpo de la persona más o menos tal cual es y producir esta situación en la cual el espectador puede estar como escuchando frente a frente el testimonio que le da la otra persona. Si alguien se para detrás, las piernas de quien esté viendo atrás a la persona de alguna manera van a completar también el cuerpo de quien está dando su testimonio. Y hemos hecho estas grabaciones de las personas viendo en diferentes direcciones para que también en cierto modo se estén viendo entre ellos. Entonces acá tenemos un trabajo que fue comisionado Roberto Huarcaya, el viajo con Natalia Guiñiz, una de las curadoras del equipo, para tomar toda esta serie de representaciones de paisajes de un trayecto desde la Sierra de Ayacucho hacia Lima. Entonces empezamos con estas fotos un poco oscuras y donde se ven caminos como metáforas de diferentes opciones a las cuales las personas quizás se vieron enfrentadas en ese momento y luego este paisaje que empieza a cambiar y que pasa de colores muy vibrantes de los paisajes de la sierra, de la naturaleza, del cielo azul, ¿no? Y luego vamos llegando al desierto y a todas estas nuevas ciudades que se iban formando a raíz de estos problemas, ¿no? Pero acá vamos a tener todo el piso lleno de frases en diferentes idiomas sobre la sensación de estar arrojado de tu lugar de origen, ¿no? En quechua, en castellano, en ayánica. Y entonces el espectador va regresando mientras va leyendo esto y luego termina encontrándose con un monitor donde va a haber un mapa interactivo sobre las diferentes consecuencias de la violencia a nivel geográfico en el país, ¿no? Cómo se expande y cómo el desplazamiento muestra estas trayectorias de grupos humanos que se mueven de un lugar a otro, ¿no? Acá lo que tenemos es una de estas escenas de lugares que se empiezan a formar por esta iniciativa propia de la gente y con los recursos que tenían a la mano ya sean esteras u otro tipo de materiales precarios pero que poco a poco se han ido transformando en lugares hoy día muy vitales como Huaycán o San Juan del Urigancho, ¿no es cierto? Acá empezamos a ver más bien cómo la gente responde, ¿no? Cómo se organiza colectivamente para responder a la violencia, para empezar a exigir justicia, a exigir paz y trabajar la memoria también. Entonces acá tenemos una reproducción de un mural que hizo el artista Javier Rodríguez en San Marcos en los 80, en este lado izquierdo. Y esta es una imagen que ya nos empieza a mostrar de lo que se trata este espacio, ¿no? Que son estas respuestas desde la sociedad civil a lo que estaba ocurriendo en diferentes lenguajes, ¿no? Desde cómo el arte también empieza a visibilizar esas situaciones y también las iniciativas, por ejemplo, a través de marchas, de vigilias, de diferentes acciones colectivas para responder a la violencia, pero también, por ejemplo, el rol de los comités de autodefensa que empiezan a armarse en diferentes partes del país. Y también el trabajo de diferentes investigadores académicos, periodistas, para hablar de estos temas. Por ejemplo, el trabajo de Yuyashkani o de historietistas, dibujantes, ¿no? Todas las diferentes estrategias en las cuales se llamaba la atención sobre lo que iba pasando. Lo que propusimos es este espacio en el cual la parte exterior está llena de estos pequeños módulos donde los familiares están invitados a dejar algún elemento que consideren ellos importante en relación a esta búsqueda. Y este es, como todo, el ambiente exterior de esta estructura interna en la cual, a diferencia de todo lo que hemos venido viendo en este segundo piso, no van a haber imágenes. Va a ser un espacio oscuro donde lo principal es el sonido ambiental, ¿no? Vamos a tener unas voces de familiares desaparecidos que hablan sobre la experiencia justamente de tener un familiar desaparecido. Y acá vamos a tener una ruma de pequeños álbumes en los cuales vamos a conocer un poco de la vida de algunos de estos casos, ¿no? Y eso está en diálogo con esta zona que ahorita tiene esta instalación de tierra, pero acá va a haber una impresión gigante del terreno que el Estado ha cedido para que se construya el Santuario de la Memoria de la Hoyada, ¿no? Aquí vamos a hablar del momento del gobierno de transición, de las luchas de la gente por lograr que el país vuelva otra vez a insertarse en la legalidad, por las marchas diferentes que consiguieron que caiga el régimen de Fujimori, las condenas a Fujimori, al Grupo Colina, Montesinos. Aquí, por ejemplo, hemos hecho esta ampliación de estos periódicos que hablan de todo un aparato de corrupción que socavó diferentes instituciones, incluyendo los medios de comunicación. Y al mismo tiempo, eso vinculado a procesos que se empiezan a realizar de reparaciones, de indultos a personas injustamente encarceladas, de la constitución del Acuerdo Nacional, de la CBR, ¿no? Y de los pasos del país para tratar de reinsertarse en los cauces democráticos. A lo que llegamos aquí es a un momento de tareas pendientes. Vamos a tener acá algunas fotos relacionadas a conflictividad actual. Aquí tenemos esta gran foto de Roberto Huarcaya, que nos muestra este muro que divide Pamplona de Casuarinas, y que es una imagen de una situación de exclusión que todavía es un problema estructural en el país. Y acá abajo vamos a tener frases de testimonios de mujeres víctimas de violencia sexual. Y ese es un tema al cual le queremos dar también bastante relevancia en esta zona de los retos del pasado hacia el presente. Luego pasamos a esta última sala, en este nivel, destinada a la Comisión de la Verdad. Aquí van las audiencias públicas que se dieron en el contexto de la Comisión de la Verdad. Luego aquí van un conjunto de citas de la gente que visitó Yuyanapag y los comentarios, reacciones, reflexiones que le provocó visitar Yuyanapag. En esta pared grande y hacia allá el espacio que vamos a recorrer ahora es toda la zona dedicada a exposiciones temporales. Entonces estamos empezando este primer ciclo de exposiciones, primero con dos trabajos de artistas contemporáneas, en este caso dos mujeres. Esta es una frase que ha ampliado la artista Rita Ponce de León. Y en este lado vamos a tener unas fotografías de Flavia Gandolfo, de una serie que ella realizó hace unos años sobre cuadernos de niños de colegios estatales y diferentes representaciones de mapas del Perú. Y toda esta zona de acá es la parte de temporales donde vamos a tener esta vez al Museo de la Memoria Junín, al Museo de la Memoria de Anfacep de Ayacucho, a la Casa de la Memoria de Huancabelica y el último espacio es para la Comisión de Historia del Ejército. Entonces ya vamos cerrando la exposición con tres murales que fueron encomendados a diferentes artistas. Sí, el primero es un mural que ha sido realizado por el taller gráfico Shipibo con Ivo. El mural de acá es un encargo al artista huancaino Josué Sánchez y lo que él quiso hacer aquí fue representar cómo la justicia, todo lo que vemos a este lado izquierdo es condición para la reconstrucción y para una eventual reconciliación que represente la parte de arriba. Y este de la izquierda ha sido hecho por desertor. Y ya con esto vamos llegando al último espacio de la exposición y acá tenemos en las paredes laterales aproximadamente 28 mil nombres que son los recogidos por el Registro Único de Víctimas Fatales con nombre y apellido inscritas hasta ahora en ese registro, que es un registro que sigue abierto. Y el video que hizo Héctor Galvez a partir de la propuesta de que estos nombres estén conviviendo con imágenes de un país que convive con este pasado pero se reconstruye y donde la gente se va vinculando a acciones cotidianas como trabajar, pescar, coser, construir un edificio, etcétera, con también situaciones festivas y diferentes expresiones de las diferentes culturas que conviven en este contexto. Entonces es la idea de la convivencia del presente con el pasado, de la convivencia entre personas con experiencias muy distintas y cómo eso puede dialogar en un espacio como este.